Perfecto, mi amor, mi amor, tu boca también salga. Y a una tigraza de río En tu hijito se mete en agua Emitiéndole a ver que se ha ido Y ese tono enamorado de la luna Y abandona por la noche en la mar Y el frutao de amapona y aceituna Y amando a la luna, y amando a llorar Los romanos de la luna en la frente Las estrellas y luceros no bañan la plata Y el tonito quebra mío y de canta valiente Abanico de colores parece en sus palas Lailo, 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 lailo Lailo, 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 lailo Lailo, 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 lailo Lailo, 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 lailo Los romanos de la luna en la frente Las estrellas y luceros no bañan la plata Y el torito quebra mío y de caldo viente Abanico de colores y paredes son patadas Pero una celeta no sé Con negra bata de cola El toro la está mirando Entre la arena y la sombra Quiero entrar a la agua en el río Donde venden los arreglos Y el toro en el super río La vila con serpinela Y ese toro enamorado de la luna Y abandona por la norte de la mar El pintado de abafona y aceituna Y le puso campanero el bañoral Los romeros de los montes le besan la frente Las destellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es rabío y que casta valiente Abanico de colores parecen sus patas Ay lo la 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 ¡Gracias!